A ver Angélica, el verbo poder. Yo puedo, tú puedes, él puede. Hoy todos podemos salir adelante. A diferencia del pasado, hoy se dan becas para el bachillerato a los jóvenes más necesitados. Y gracias a esto, un 23% más de estudiantes terminó la secundaria. Y un 37% más se inscribió en las prepas en las zonas rurales. ¿Ellos pueden? Puedo, puedo salir tan y tan y tan. Cuando hay oportunidades, todo es posible. Otro programa que trabaja contigo.